¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a atar un perdigón. Voy a aprovechar los materiales que me regalaron de LoncoFly. Voy a utilizar bitheads de colores, en este caso 2,8. El anzuelo que estoy utilizando también me lo regalaron en LoncoFly. Es un anzuelo para pupas, también se puede hacer el anzuelo para ninfas o para secas, pero me interesa la curva que se genera acá. Mucha gente también utiliza o hace los perdigones en un anzuelo que no tengo, que es conocido como Jig. En este caso el bithead que voy a usar es multicolor. Los bitheads que venden acá en LoncoFly tienen de bronce de tungsteno y en este caso son anodizados, por lo tanto se supone que no se descoloran. También vamos a necesitar plomo para fijar el bit y también vamos a aprovechar que me regalaron este material y voy a hacer uno multicolor y con este blanco vamos a hacer la cola. Para comenzar lo que voy a hacer es poner algo de hilo en el anzuelo y vamos a atar entonces un pedazo de plomo 020. El tamaño del anzuelo me parece que es 12, puede que sea 14, puede que sea 10. Desconozco, voy a dejar un link en la descripción del vídeo cuando lo vea bien. Aquí lo importante de este vídeo es que se den cuenta que no tienen que ser tan papistas como el papa cuando empiezan a atar y utilicen los materiales que tienen a mano. Lo importante sí son las proporciones, lo importante en este caso que el bithead no se salga por el ojo del anzuelo. Si es que tratan de pasar un bithead por el anzuelo y en la curva no pasa necesitan uno más grande y si es que pasa pero se sale por la punta del suelo necesita uno más chico. Suficiente, igual voy a dejar una tabla más o menos de los tamaños para que hagan una compra más inteligente. Vamos a montar entonces el plomo, una vez que lo fijamos, aseguramos con el hilo donde termina el plomo hacia atrás. Tratamos de hacer una rampa homogénea con nuestro hilo. Ahora voy a usar este material para hacer la cola con tres patitas es suficiente creo yo. Este patrón nunca lo he probado, hay patrones similares que venden en rosado u otros colores que dan buen resultado. Lo que vamos a hacer entonces es cortar tres hebras, con este largo tenemos para varias, más o menos del largo del anzuelo, les recuerdo las proporciones, transferimos la medida y fijamos. Avanzamos un poquito para asegurarnos que quede bien fijo y antes del plomo cortamos. La idea de esto, dado que el plomo es más alto, ir juntando material para tratar de hacer una transición pareja entre atrás y adelante. Voy a emparejar la cola, ahí está y ahora voy a utilizar este material que es el mismo de la cola solo que es multicolor. También voy a cortar tres hebras, las fijo el anzuelo, me devuelvo con el hilo hasta detrás del bit head. Voy a aprovechar de hacer un nudo, entonces tratamos de atar el material alrededor del anzuelo de forma pareja. Cuando llegamos al bit head aseguramos entonces con nuestro hilo. Pueden usar un hilo de otro color, estoy usando un UTC 70 de Nier, vamos a cortar acá el exceso, vamos a hacer un par de nudos, pueden hacer un par de nudos sencillos o un whip finish. En este caso voy a hacer nudos sencillos porque voy a utilizar resina UV que compré en Facebook. Hice un vídeo hace poco, no sé si ya lo publiqué. Ahí estamos, voy a utilizar entonces resina UV LUN, en este caso thick porque también hay thin. Como les comentaba en los primeros intentos que estuve haciendo con este material UV, estuve utilizando este implemento que vale como mil pesos chilenos o un par de dólares, pero descubrí que con mucho uso se empieza a salir de la mosca, pero eso no hace que la mosca deje de picar, sino que es un tema estético, por lo tanto hay una oferta de estos productos que vi en Facebook, de Rigni Nahuel Fly Fishing y aproveché la oferta. Así que vamos a probar, viene con distintos dispensadores de distintos gruesos. También trae una brocha, si quieren utilizar la brocha yo seguramente la utilice para esparcir bien el UV. Es un poco opaco por lo que veo, no sé si se aprecia en cámara, pero voy a hacer la siguiente con el thin para que vean la diferencia. De todas formas cuando queda aplicado se ve transparente, se ven todos los colores del material. Ahí está, ahora aplicamos luz UV y queda listo nuestro perdigón. Este perdigón me recuerda a un caimán que tenía mi papá. Mi papá me enseñó a pescar, como les comentaba en algún vídeo, si es que ya ven mi canal hace tiempo, si no les comento al tiro. Antes yo pescaba con cucharillas, caimanes y rapalas. Mi papá me enseñó a pescar obviamente, vamos a aprovechar de echar esmalte de uñas. Bueno, la cosa es que mi papá tenía un caimán que le decía o le denominaba el zapato de puta porque tenía muchos colores y nos iba bien con ese caimán en Lagunas Chicas. Esta mosca, este perdigón me recuerda a eso. Muy bien, si se quieren quedar, como les decía, voy a hacer lo mismo pero con UV Thin. A ver cómo me va. Vuelvo a recordar, estoy utilizando anzuelos que me regaló LoncoFly, utilizando bitheads que también me regaló LoncoFly, en este caso el 2,8. Hay en distintos colores, les repito que son anodizados, por lo tanto si pega contra las piedras la pintura no se sale porque no son pintados. Y venden en distintos colores, tanto anodizados de bronce como anodizados de tungsteno. Si pueden comprar de tungsteno mejor porque pesan más. Y otra vez les recuerdo que el tamaño del bithead, voy a dejar otra vez una tabla aquí en alguna parte del video. Cuando es muy chico, no pasa por la curva del anzuelo, en este caso pasa bien, pero si es muy grande, se sale por la parte donde se ata el hilo. En este caso se salió, hay veces que los anzuelos no son muy consistentes donde cierra el ojo. A medida que gastan más dinero y en anzuelos más consistentes son. La ventaja es que estos anzuelos son sin rebaba y a mí personalmente me gusta pescar sin rebaba. Una persona, un suscriptor del canal me preguntaba por qué me gusta pescar sin rebaba. Cuando hago un video de los anzuelos los voy a explicar más en detalle, pero básicamente porque sin rebaba uno daña menos la boca del pez, primero. Y segundo, en caso de que se me entierre algún anzuelo en alguna parte del cuerpo, lo puedo sacar fácilmente. Especialmente en las manos, simplemente me entierren solo en todos lados. Utilizar sin rebaba me permite sacarlo fácilmente y es casi como pincharse con un alfiler. Bueno, vamos a montar entonces el hilo de plomo. La ventaja del hilo de plomo es que me sirve para estabilizar el bithead. Pueden hacer una base antes, pueden saltarse ese paso. Lo importante es poner hilo de plomo porque la idea de los perdigones es que bajen rápidamente la columna de agua y se posicionan donde están los peces. Que normalmente, si no hay un hatch, es bien pegado al fondo del río. Entonces ponen el hilo de plomo y después lo llevan hacia adelante para fijar el bithead. Pueden poner, como lo hice en el anterior, el hilo antes. Lo que hago ahora es un par de vueltas, cortar el exceso y hacer una rampa adelante del hilo de plomo. Cosa que sea una transición suave y escalonada. Mover hacia adelante para fijar el hilo de plomo en el resto del anzuelo para que no se vaya a girar. Me devuelvo hacia atrás nuevamente. Hago la rampita, me muevo hacia atrás. Tomo el material, me aseguro que las puntas estén alineadas. Si no están tan alineadas, puedo cortarlas con la tijera. Transfiero a la otra mano. Mido. Una vez largo el anzuelo, transfiero esa medida. Fijo. Corto más o menos a la altura del plomo. Un poquito más atrás. Nuevamente para asegurarme esa transición uniforme. Agarro mi material multicolor. Lo monto. Me voy hacia adelante. Aquí hago un nudo para aprovechar la pinza rotatoria que el hilo no se me suelte. Voy montando el material. Asegurándome que no se vea la parte de abajo del anzuelo. Que no quede espacio entre material y material. Un truco que les puede servir es enrollarlo un poquito con su mano. Y finalmente cuando llego al bit head. Se me soltó, me quedó la escoba. La ventaja es que puedo desarmar y volver a intentarlo. Todos cometemos errores. Lo bueno es que no son tan graves y podemos empezar de nuevo. Entonces cuando llego al bit head, tomo el hilo y fijo. Corto el exceso. Y ahora, por qué no, hagamos un whip finish. Cortamos el hilo y ahora voy a usar el Loon UV Clear Fly Finish Thin. A ver qué tal es. Viene con dos tapas. La rosada, la punta es más abierta. Voy a probar con esa. Se pone como la aguja de una jeringa. Puedo notar que esta es más fácil de que salga por la boca. Pero tiende a generar una gota o acumularse más rápidamente. Porque como es más delgada, se mueve, no sabría explicarle, pero es más complicado manejarla en el anzuelo. Si no lo estuviera girando constantemente, se tiende a acumular en una abajo. Porque es más delgada. Vamos a darle una vuelta y vamos a secar. Y es así de fácil. Estos colores de virgen son bastante simpáticos, especialmente para atar perdigones. Vamos a probarlos en terreno, obviamente. No sé si han visto mis otros videos, pero siempre trato de incentivarlos a que prueben patrones. No pregunten si quedó bien, si quedó mal. Los únicos que son los verdaderos jueces son los peces. Así que si salen a terreno y tienen piques, entonces les fue bien. Recordarles, por ejemplo, que la Copper John fue un proceso que tardó 3 años el creador en perfeccionar. Voy a echar esmalte de uña antes de terminar. Por lo tanto, si es que tienen algún pique, vayan haciendo pequeñas variaciones. Y si esas pequeñas variaciones hacen que el pique disminuye, vuelvan atrás. Si esas pequeñas variaciones hacen que el pique aumente, sigan experimentando. Finalmente pueden llegar a dar con un patrón tan exitoso como la Copper John creado por ustedes. Bueno, recordarles que primero agradecer a LoncoFlyes porque estas moscas las estoy atando gracias a ellos. Segundo a Rigni Nahuel Fly Fishing por la oferta de estos productos. Y tercero a todos los suscriptores del canal porque sin ustedes esto no sería posible. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.